Se que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió Le quiero platicar Que todo sale mal Que yo la alcanzaría Teniendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impulsivo El utilizar el medio Y llegar a lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió La quiero abrazar Que todo sea igual Mi vida ya es tan gris Que el dolor jamás se mata Me debería recordar Me voy a recordar Y sentirse mejor Es mejor No creer en el amor Así como la hago yo La debería de odiar Por dejarme aquí Pero ella no escogió Soy un simple amante Loco yo Y ha perdido mi lección Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio Para yo poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió Prefiero saludar A su oído suspirar Que mi corazón la extraño Mi vida desvanece más Sé que soy poco superficial Y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también Si bien te pongo a soler Y te pongo a soler Y te pongo a soler Si quieres promesionar la vida Y con elegancia Ya te lo daré Sé que me quieres soñar Sé que me quieres soñar Y yo te prometo Promesa no No te pongo a soler No te pongo a soler Tu cuerpo es como una sin instrumental Ya lo quiero con todo respeto contar Ah, tú no me olvidé, yo preguntar ¿Dónde vives y cómo te gusta? Tengo que verte, te tienes que saber Te iguales para el amanecer Es que solo te quiero para una vez Pero sabes que no se está Sé que me quieres tener Y yo te prometo Promételo a verte de amor Te quieres tener Tu cuerpo es como una infinitum mental Ya lo quiero con todo respeto para atrás Y yo te quiero con todo respeto para atrás Y yo te quiero con todo respeto para atrás Y yo te quiero con todo respeto para atrás Y yo te quiero con todo respeto para atrás Y yo te quiero con todo respeto para atrás Y yo te quiero con todo respeto para atrás Y yo te quiero con todo respeto para atrás Sabes que es la inseguridad Sabes lo que es sentir la soledad Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo Y el miedo sigue vivo Y el miedo sigue vivo Se la vive aquí conmigo Yo me baso en la apariencia Con placer y sin conciencia Esperando que no olvide La atención fíjese de mí Es por eso que ahora he visto así Quiero ser elegante y estilero hasta el fin No puede proyectar lo menos Tengo que creer Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz Lo haces mental ¿Cómo me peinaré esta noche? ¿Qué ropa me combinará mejor? Tener tu interés Convertirlo en amor Quisiera poder saber qué piensas ¿Me veo bien o acaso me veo mal? Sé que es patético Pero en mí es normal Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz Todo es mental Es mental Disfraz, disfraz Disfraz, disfraz ¡Tenemos que en la gente la… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tengo para ti seis palabras Sin ti vuelvo a ser yo Y hoy me siento con tanta razón Y tengo toda la intención de herir Como tú Con tus palabras mágicas Lástiman y vuelven a golpear Y a mí me agradan No, no ves mis ojos No, no quiero revelar mis secretos Y no ocupo tu piedad Ni la de los demás Soy alguien más Y hoy me siento con tanta razón Y tengo toda la intención de herir Como tú Con tus palabras mágicas Lástiman y vuelven a golpear Y a mí Me agrada y es verdad Me quieres siempre mal Me tratas con la punta de pie En cambio, yo jamás Tu oportunidad Me controla que tú y yo Tu oportunidad Ya no volveremos a hablar Nos volveremos tampoco a ver Fue tu decisión Y sufrirte perdón Por tantas cosas que ni realicen Pero ya no Ya lo pensé Me duele tanto decirlo Pero no sé yo Se lo pensé Mi dignidad es primero Tal vez así es mejor Odiable Tal vez así es mejor Recuerdas bien fáciles Tal vez así es mejor Odiable Pues ya tranquilo estoy Si Existe un modo para que tú me puedas hacer muy feliz Que ser feliz Lo único que tú tienes que hacer amor mío es morir Y lloraré por ti Pues esta es la forma más sencilla para no pensar en ti Puedo hablar Si Puedo hablar Mis lágrimas se perdían Tal vez así es mejor Tal vez así es mejor Odiable Tal vez así es mejor Recuerdas que fácil eres, tal vez así es mejor Óyame, pues ya tranquilo estoy Ya no quería darte la razón Pero quería cambiar tu opinión Ya no quería darte la razón Pero quería cambiar tu opinión Tal vez así es mejor, ódiame Tal vez así es mejor Recuerdas que fácil eres Tal vez así es mejor, ódiame Pues ya tranquilo estoy Oh, 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 oh Chau, oh, 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 oh Chau, chau, chau Pune en un poco Tal vez esto es lo mejor, pues lo nuestro no jaló Me pasaba todo el día pensando Que esto no va a ser igual, ya tenía que terminar Al fin y al cabo no tenía caso Ya no te veía igual, dejaba el tiempo pasar A ver si algún día tú te dabas cuenta Pero eso no pasó hasta que un mes ya llegó No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no Creo que lo entendiste bien, no te gusta ya lo sé Eso que quieres nunca podrá suceder Trátalo de aceptar y déjame demolestar No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, no, no No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, no me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba, ya no jalaba, no, 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 no Tal vez no sucedió Tal vez esto sea una adicción Tal vez sea una obra dramatúrgica De corretores y tú eres la principal Y hacia abajo, esto secundario, inició la fusión ¿Qué pasará al final de este drama sexual? No valdrá la pena esperar al final Me alegra sentir dolor, ven a contármelo Que quiero escucharlo, que quiero escucharlo Me pones tu cara y me quieres decir lo siento El teverto sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo hay terceros ¿Cómo se así que al tocar a alguien que no era yo? Al rozar las sábanas con alguien más Y sé que pensaste en mí Espero que lo hayas besado Y aunque nunca te alejaste de mí Siempre existió temor Que cometas fraude a mi amor Y ahora comprendo que mi corazón Pero es una explicación Ven a explicárselo Que quiero escucharlo Que quiero escucharlo Y por su cara y me pones tu cara y me quieres decir lo siento Y por su cara y me pones tu 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 cara y Por el viento de siempre dudar Presionar tu fidelidad Esta tu forma de mirar De la amargura futura soy yo Siempre presente yo Pues no quiero perdérmelo Y quiero escucharlo Y quiero escucharlo Por esto queda de quererte Si no siento que ya es el laboresco Y quiero escucharlo Tal vez ya te cansaste de esperar Todas las noches vestida igual A ese hombre tan especial Y sé que ya te cansaste de conocer A toda esa gente que es tan trivial Que solo busca placer Que ya nunca pasará Quizás siempre será igual Sugiar o no ilusionar Recuerda que aunque te veas perfecta Y todo cuides bien Después lamentarás de no ser la correcta Recuerda que si te gusta ser manipulada Y también deseas Que ya es muy fuerte Que ya sea mañana Yo sé que muy fácilmente la frustración Te puede llegar a dar la razón Que todos nosotros somos igual Ya sé que como princesa Ya sé que como princesa te quieres ver Y todo para que al final Después no encuentres castillo En ningún lugar Quizá pueda yo estar mal Quizá esto sea verdad Sugiero no descartar Recuerda que aunque te veas perfecta Y todo cuides bien Después lamentarás de no ser la correcta Recuerda que a ti te gusta ser manipulada Y también deseas muy fuerte Que ya sea mañana Tal vez ya te cansaste Puedes esperar Todas las noches vestida igual A ese hombre tan especial Recuerda que aunque te veas perfecta Y todo cuides bien Después lamentarás de no ser la correcta Recuerda que a ti te gusta ser manipulada Y también deseas muy fuerte Que ya sea mañana No deseas muy fuerte Que ya sea mañana No deseas muy fuerte Que ya sea mañana ¿Cuánto se necesita Para ya resolver Destruir este dilema No deseas muy fuerte Que me tortura en las noches No me dejes soñar Amplifica mis temores Simple o cabal Simple o cabal Me encerré Y acabé con mis sueños Y la llave roja Y la llave roja Para que los necesito Solo me causará angustia Me hace falta un plan Me hace falta astucia Y paz mental Entiendo Entiendo El rechazo del mundo Tu repudio, amor No es igual Si no conociera Tal vez voltearía mi cara Tal vez sentiría lastima Dicen que el amor mancha Ya me ensucié Parece Si parece Oh no, no Que lo mucho que ofrezco No ofrece tanto Y por eso Por eso Me afronté Y dejaré De ser una clarga Pues yo ya no aguanto más Farsas No lo puedo evitar Sentir que muere mi flama Cuando no estás Arras Y así Ser un seco amor Necesito un favor Un poco más De medicina Pues nunca entendí la manera Para poder evitar Sentir que me rompen las piernas Y cuando no estás Y cuando no estás Arras Y me haga feliz Que mi cantar Te haga sentir Muy especial Que mi cantar Te pueda dar placer Y así Juntas envejecer Más no pude hacerte feliz Ya decidí partir Vamos a continuar Con alegría y felicidad Vamos a continuar Nuestra aflicción Nuestra aflicción No pude No pude No pude Nuestra aflicción No pude No pude No pude En estas manos de rojo están manchadas por todas las veces que yo en mis sueños Te he asesinado con tanta pasión Enjuagaremos aquellas veces que dijiste que me amabas Un poco de veneno y agua ras, sumergete un poco más Porque tú muerta ahí estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar Olvidaremos todos esos momentos que juntos pasamos Te juro que yo no podré olvidar, pues la venganza es prioridad Celebraremos que todo terminó con un vodka barato Si quieres cerveza, si quieres, si quieres un poco más Porque tú muerta ahí estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar Porque tú muerta ahí estás, muerta estarás Puedes estar tranquila, pues solo en sueños me atrevo a matar De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien Amigo, ven, te invito una copa, no hay como gracia O más bien, te invito un café, bueno Y quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa, seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más que un clavel Llevamos juntos serenata, juntos hasta el bar con aquel Tú la guitarra y yo maracas, ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata, juntos hasta el bar con aquel Yo la guitarra y tú maracas, ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcé más, nunca la olvidé Extrañoso mirar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Te vemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el bar con aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquistala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Quisiera enseñarme a volar A las tercera cerca del sol Al fin y al cabo el paraíso me aceptará Soy un mártir más Ignoro como cuando y donde nos encontraremos De nuevo amor Solo sigue los pasos que escribí Y te prometo Te veré aquí Pues yo ya me fui Con gente que Extraños son A tu creer Extraños son Familia que Apenas vas A conocer No hables más No quiero que digas Palabras Deshonestas Y humillantes Es un lugar Donde lo nuestro No tendrá que Terminar nunca jamás Sin trajes ni Cohetes ni Ciencia que diga Como proseguir La tierra no Nos Nos despidió Nos despidió Y ahora desciendo En otra dirección No hables más No quiero que digas Palabras Deshonestas Y humillantes Es un lugar Que es más bella De lo que jamás Podrás imaginar Que Con tu Tiempo Estaré Yo Nunca Me diré Estaré Ni otra vez Dicen Tú Que pierdo El tiempo Sin parar Pues Contigo No perdía Nada más Créeme Que aprendía Ya No perdonar Créeme Tú te acabaste Toda Toda Mi bondad Ahora Solo espero Verte Con alguien Más Para comenzar Y ya No verte Más Ya para De llorar Te juro Que algún Día Te arrepentirás Eso Estaría Mejor Pues Mi Imaginación Podría Desearte Algo Que es mucho Peor Quiero verte Ya con alguien Más Y así Envenenar El aire A mientras Solo Tú sabes Cómo Hacerme Llorar Ya la tumba El tiempo Te lo llevarás Créeme Que yo he mirado Cómo es eso De querer Créeme Que yo he cambiado Ya no soy Lo que tú ves Me he convertido En todo Cínico Así es Te lo debo a ti Y ya no verte más Ya para de llorar Te juro Que algún Día Te arrepentirás Eso Estaría Mejor Pues Mi Imaginación Podría Desearte Algo Que es mucho peor Te arrepentirás Eso Mejor Quiero verte Más Ya para De llorar Te juro Que algún Día Te arrepentirás Eso Estaría Mejor Pues Mi Imaginación Podría Desearte Algo Que es mucho Peor Y ya no verte Más Te arrepentirás Te juro Que algún Día Te arrepentirás Eso Estaría Mejor Pues Mi Imaginación Podría Desearte Algo Que es mucho que es mucho Ya no En verdad Tú eras quien ponía el cielo azul Tú eras el interruptor Interruptor de luz en la pared Te apagaste Te apagaste Y regresé a la oscuridad En verdad No sé ni dónde estoy parado En verdad oscuro está Ya no veo nada Estiro mis brazos Hacia el frente grito tu nombre en el paz Sé que hay cosas que aclarar No se tienen que aclarar No me importa sigue igual Solo sienta por favor la cabeza si los planes han cambiado si los planes han cambiado solo niega sin razón con la cabeza si cual se han quedado si igual se han quedado pero por favor no me dejes dudando dices tú que no te gusta que te regué luego luego me pediste que me arrodille a tus pies ya sabías que lo haría pues no existe cosa que me detenga para hacerte sentir bien me dejaste escapar y responsabilidad siempre he regresado en el final sonríe por favor sonríe en mi y yo me quedaré te juro yo me quedaré si quieres tú llorar si tú lloras yo me iré al amanecer yo me iré al amanecer pero por favor no me dejes dudando no me dejes dudando no me dejes dudando Te pido por favor guardar silencio amor Me desconcentraré a la primera Te pido por favor la simple aceptación Que nunca fuiste tú la más sincera Fácil yo pude haber muerto junto a ti y a la primera Y en tu tumba debes decir que nunca fuiste la más sincera Te pido por favor recuerda siempre amor Que yo aquí estaré siempre que quieras Lo que tendrás que hacer solo resucitar Pues yo te eliminé siempre recuerda Hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Recuerda que todo nos sigue siempre hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Promesas son promesas Te pido de atachar en tu agenda Pues ya no estarás para cumplirla Pero tú estarás aquí junto a mí Si no es por voluntad será por fuerza Fácil yo pude haber muerto junto a ti y a la primera Y en tu tumba Y en tu tumba debe decir que nunca fuiste la más sincera Hasta el final Hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Recuerda que todo nos sigue siempre hasta el final Conmigo vas a estar Conmigo vas a estar Promesas Promesas son promesas No tienes una idea de la soledad Pues ya estás con alguien más El tiempo te va a enseñar Yo siempre fui el mejor para perdonar Y ahora ya no es igual Y ahora ya no es igual Contigo vas a ir No tienes una idea de la soledad Pues ya estás con alguien más El tiempo te va a enseñar Yo siempre fui el mejor para perdonar Y ahora ya no es igual Contigo vas a ir Yo siempre fui el mejor para perdonar De offensive a ella Tiene nada Que ahí es igual Si tú te va a enseñar El tiempo te va a enseñar Estoy tan bueno лагando Estas puedes expresar Si tan solo pudieras entender mil veces te lo explicaré otra vez Eres tan buena pretendiendo que estás en editar Palabras de más excusas sin montar Poderte tocar no puedo parar Te juro que yo no puedo parar Si yo la no te hubiera dicho yo jamás tendríamos que decir adiós No me mereces yo soy mucho para tu corazón Esta discusión a nada llegará pues no haces ni el mínimo esfuerzo Déjame, déjame opinar Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplantea el corazón Y te va mi dolor Mentiras dijiste saber porque es algo que siempre he querido saber Inventaré algún castigo para hacerte sufrir Las cosas no se van a quedar así Permíteme hacerte sufrir Por favor Cuando existe el amor Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplantea el corazón Ay, te da mi dolor Róbame el dolor Quiero que sepas que se siente para que me pidas perdón Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor, me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplantea el corazón Ahí te va mi dolor Transplantea el corazón Ahí te va mi dolor Transplantea el corazón Te encantó el destrozarme Dentro yo buscaba cosas Sabías que decir en mi defensa Pero no las acepto ya, ya, ya Me cansé, me cansé de ti En tus mentiras yo caí Pero amor Pero amor, te voy a la caída Pues te mejoras de mí Fui la mejora de mí Sabes bien, se me dificulta hacerte Sabes que me dificulta A veces de tu agredor Sabes que te amo y no lo aguanto No lo aguanto Y fíjate Que los dos prometimos algo que no se cumplió Me lo hiciste otra vez Ya no lo puedo creer Ojalá un día Ojalá y un día te Te regrese Quisieras poder Ojalá y un día te regrese Quisieras poder Quisieras poder Nunca reconocerías una cosa buena Ni aunque esté Frente y te corte la garganta No es tontería Y te regrese Ya no lo puedo creer Ya no lo puedo creer Ya no lo puedo creer Te perdiste del mejor Y siempre te dije muchas veces Que yo soy el mejor Yo soy el mejor Sabes bien, se me dificulta hacerte Sabes que me dificulta Sabes que te amo y no lo aguanto No lo aguanto Y fíjate Que los dos prometimos algo que no se cumplió Me lo hiciste otra vez Ya no lo puedo creer Ojalá y un día te Te regrese Sabes bien, se me dificulta hacerte saber Se me dificulta ver Nadie se te agrado Sabes que te amo y no lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto Y fíjate Que los dos prometimos algo que no se cumplió Me lo hiciste Me lo hiciste otra vez Ya no lo puedo creer Ojalá y un día se Te regrese Y eres la causa de desastre Y tú comprarías Y tú comprarías mi corazón Al precio que le ponga yo Sería una muy buena inversión Brota miel De tus labios brota miel No cataré Pues en el fondo eres creer No hay lugar para esta ocasión En tu intriga y atracción Tiendes a solo corromper el amor Por eso solo te aguanto yo Tu perfume infecta Eleve nuestra ciudad Yo no respiro, soy letal Te encanta siempre conseguir Lo prohibido y carmesí Te encanta tenernos solo ahí Y lo peor que te pueda decir Este amo no puede estar sin ti No hay lugar para esta ocasión En tu intriga y decepción Tiendes a solo corromper la pasión Por eso solo te aguanto yo Tiendes a solo corromper la pasión No hay lugar para esta ocasión No hay lugar para esta ocasión No hay lugar para esta ocasión Para mí es la ocasión, en tu intriga y decepción, tiendes a sólo corromper la pasión, por eso sólo te aguanto yo. No hay lugar para mí es la ocasión, en tu enredo y en tu complot, tiendes a siempre empujar el error, por eso sólo te aguanto yo. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. Pero no puedo, no me atrevo a mentir, enséñame. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. No hay lugar para mí, no hay lugar para mí. ¿Qué tal si lo mejor está por venir? Que en la distancia de aquella de existir Pero eso nunca pasará, es mucho feliz ¿Te acuerdas cuando me dijiste que si bien te pondrás? Eso fue lo que pasó y prometiste que cuando yo pueda guardar es mi corazón El daño que causas era lo único Que no podía matar heridas temporales No bastó, atácame, si Dios sabe Y de la muerte yo regresaré y te buscaré Te llevaré conmigo de regreso y recuperaré La vida me robaste La vida se va, eso me ayuda a pensar Aquellas luces brillantes no me matarán Si todos tú y yo, en tus ojos no hay color Lloraré mi fantasma con todo mi corazón No fue tan hondo el pozo Pues ya estoy saliendo de él Se te acaban los lugares Donde te puedas esconder Donde te puedas esconder Si tú te vas Nunca olvides Nunca olvides que yo te recordaré Que equivocados estábamos Pensar que la eternidad Iba a ser Para siempre estaré Para siempre estaré Me prometiste Me prometiste y me mentiste Te prometí Nunca mentí Fíjate Un castigo al te merecer Decepción Decepción Es algo que no hubo Entre los dos Y al final Tú no hiciste algo real Tan chato Tan chato Tan chato Las veces que te dije Algo desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda Que siempre Tú fuiste Quien me daba No hay ganas de ser Un hombre de bien No tienes Más corazón Lo diste Beneficencia de él Pobre de él Agradece Agradece Y pide que todo Lo que te deseo Nunca jamás Se haga realidad Me destrozaste Mi sueño Con tu orgullo Te arrepentirá Ya verás Decepción Es algo que no hubo Entre los dos Y al final Tú no hiciste algo real Tan chato Las veces que te dije Algo desde el corazón Retiro lo dicho Retiro lo dicho Recuerda Que siempre Tú fuiste Quien me daba Ganas de ser Un hombre de bien Encaje a esta espada En tu yugular Experiencia Tendrás Muchas veces Me encajaste Tus promesas Tendrás Más Tendrás Tendrás Más Tendrás ¡Suscríbete! 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 No me importa que me crean Solamente importa que mis espejismos Mis visiones tengan fe en mí No acabando porque el miedo de mañana Si aquí está hoy Te ofrezco hoy Aquí está Calcule las letras de cada palabra de cada oración No habrá otra canción para cantarle a su pelcón Quisiera pasar tu cuerpo por última vez Ya no podré Ya estaré Adiós, adiós mujer Adiós, adiós mujer No habrá esa la sencillez Solo tengo un leve problema Mucho desnivel, ya me acostumbré No hay rival Al que prometa Que igual a mi superioridad No hay que cuidar la belleza Déjame encontrar Una máscara Una máscara Y así hablar con quien quizá Esta es la verdad No hay que cuidar la belleza 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 Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero que te espantes y quiero ser hostil Que creíbes que no exista manera, que en mi vida entera yo me puedo equivocar Que creíbes que no exista manera, que no exista manera, que en mi vida entera yo me puedo equivocar Que creíbes que no exista manera, que en mi vida entera yo me puedo equivocar Que increíble es tener control de todo, que no exista modo, que algo me pueda salir mal Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero que te espantes y quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero que te espantes y quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero que te espantes y quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero que te espantes y quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, verme a sonreír, quiero ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, no, puedo ser hostil Quiero enamorarte y pensar en mí, no, pase a sonreír, ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.